Hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy Naida y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno gente estamos aquí en con soldados 76 porque porque en amazon prime a prey gaming si tú tenéis si tenéis amazon prime gente pues podéis conseguir el aspecto de soldado 76 el de golfista qué casualidad de todos los que tiene yo ese ya lo tengo pero bueno gente vosotros lo podéis conseguir por tiempo limitado este aspecto de soldado lo que voy a hacer es simplemente esperar porque si mira que no tengo muchos que solamente tengo los del pase y poco más gente pues el del golf no no todos son del pase de soldado pues el único aspecto que regala aquí lo tenéis gente así que correr que está en prime amazon prime gente por si lo queréis y os gusta y que tengáis una skin gente que tengáis otra skin así que vamos a darle caña vamos a hacer una por cola de función vamos pues ya que tenemos esa skin que yo ya la tengo pero bueno no pasa nada vamos con soldado una partida me disteis algunos consejos sobre todo que corriera así que para mí va a ser un ratito para vosotros va a ser un segundo para entrar en partida así que gente ya sabéis nos esperamos en un segundito por favor bienvenidos a hollywood todo soldado necesita una causa salió he visto mirándome quieres que sea tu montura en batalla que idea tan descabellada no mientas arquero es impropio de ti saludos hola el conocimiento es en sí una recompensa el mundo no se cambia siguiendo todas las reglas hola saludos hola 5 4 3 2 1 y a lo mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alerta! Llevo años haciendo esto. ¿Quién os creéis que sois? ¡Que Kitsune os guíe! Como os queráis, os atravesaré. Ayudadme a mover la gana. Vale. ¡Fatwork! ¡Se ha resultado con esto! ¡Es la viabilidad! ¡Se ha resultado con esto! ¡Facción de tu destino! ¡No puede ser! ¡Nos pasamos! ¡No te vayas hasta el frente! ¡No hay cifre! ¡No supongo que Kitsune! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!